La inauguración de la muestra de los premios del Salón de Mayo del Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, el Museo Provincial de Artes, de Bellas Artes, y vamos a hacerlo con una charla, con un debate, que va a estar a cargo del arquitecto Olmos, que es el director de este museo, a quien le agradecemos muchísimo su presencia. Todos los años viene y nos acompaña y también colabora con sus conocimientos para que todos los que estemos aquí llevemos, además de lo que vemos, alguna otra cosita puesta. También un saludo a las personas que vinieron a acompañarlo para que la muestra pueda estar tan hermosamente colgada, sus montajistas que vienen también todos los años. Y, bueno, agradecerles la presencia a ustedes, esperar que podamos conversar sobre este tema que es bastante interesante y que tiene que ver con la incorporación de obras al patrimonio. A nosotros nos interesa particularmente porque eso es lo que está, digamos, es una de las funciones del museo, ¿no es cierto?, ir incorporando, pero también puede servir para otro tipo de actividades que uno pueda desarrollar por conocimiento propio de la actividad en el mundo del arte. Así que le doy la bienvenida, le agradezco muchísimo la presencia, agradezco también al Ministerio de Innovación y Cultura que hace posible la presencia de la muestra y que permite que las obras, sobre todo de arte contemporáneo, vayan itinerando por la provincia y por el país. Espero que todos lo pasen muy bien, la muestra va a estar un buen tiempo aquí expuesta, así que van a poder venir a mirar con más detenimiento. Y, bueno, ojalá podamos establecer un buen diálogo con Marcelo para enriquecernos todos aquí. Así que bienvenido y muchas gracias a todos, a la cocina también, que trabajan mucho para que el museo tenga tanta vida. Gracias.